Música Cracks y cracks Estamos en un nuevo video para el canal Como vieron al principio del video La nueva intro y pues Quiero decir antes que nada Que esa intro Pues en si no fue la ganadora Pero cuando la subí Vi que tuvo muchos likes 11 creo Y subí a 62 Suscriptores, así que muchas gracias Pues bueno Vamos a darle a continuar Recuerden que estamos haciendo como este Mini tutorial De Final Fantasy Freedys Ayer no subí video A ver cállate Ayer no subí video Y gasté eso no tanto Ah si Ayer no subí video Porque este Me dorcí la mano Y pues no podía Hacer nada No podía agarrar el celular Y por eso no pude hacer el video Así que hoy tocan dos videos Toca de Final Fantasy Freedys 3 Y De Este Tom of the Mask Hello A lo mejor Tom of the Mask Toca Ahorita son 3 y 7 A lo mejor tocaría como a las 7 O a las 8 Si ya es muy tarde Lo sé Vale video error Pero Es que voy a salir A las 5 Probablemente Ok Está tranquila en la noche Está tranquila Ok Está Freddy allá Phantom Freddy De fondo allá Error de ventilación Se va a meter a la ventilación Springtrap Así que tengo que ser rápido Con esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hi Vale audio Audio error Antes digo que está fácil Y ahora Y ahora Ya se está complicando Bueno no tanto Ya Ya vino Springtrap Bueno ya se fue Me voy a callar Porque si digo algo Va a ocurrir lo contrario A ver Se metió a los ductos O eso creo Ven Ya se metió Ya se metió ¡Ay! Vale ¿Dónde estaba? Me distraje Bueno vamos a A hacerlo de nuevo A intentarlo A intentarlo de nuevo Antes digo que está fácil Y ahora está difícil Claro claro Me pasa todo lo malo Ven Gracias Hay que esperar aquí Ya se fue A cerrar los conductos De ventilación Por si acaso Y también A buscarlo Está aquí Está aquí Vale audio error Vale vale Está aquí Hombre Ve a la cámara Va de video error Muchos fallos En esta noche Vale Soy tonto No ¿Dónde está Springtrap? No Puede ser Puppet Ya sea Me espanté Me espanté De que salió Ahí en el pasillo Puppet Vale está aquí Ven en la cámara 8 Vale audio error Ventilación Ya Ya morí Ya valí Vale Ventilación Rápido Rápido Vale Salte 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 Rápido No Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Vale está aquí Está aquí Gracias Gracias Puppet Pero no Gracias a Puppet Porque pedí tiempo Aunque Estaba ahí Tranquilito Vale está aquí ¿Verdad? Está aquí Vamos audio Lo voy a Ya Ya está Vale vale Video error Casi le doy a Ventilación Por accidente Vale Salte Hi Audio error Pero Pero se fue a la cámara Se fue a la cámara Creo que sí Bien Vale Está aquí Bien Vamos bien Vamos bien Hi Gracias Gracias Ok Ya se fue de nuevo Audio error Pero va a estar ahí En la cámara Lo sé Como lo sé Pues porque soy psíquico Una mentira Una mentira Vale salte salte Ahí está Pero ya se fue Vale Estén los conductos Vale Mentiración error Rápido Salte Rápido 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 Salte 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 Estoy muerto Vale Bien Vale a lo mejor No se ve A lo mejor Ustedes no lo ven Pero está Atrás Del boni De allá atrás Lo llamo a la cama de tres La de audio Si te What Estaba ahí Desapareció Teletransporta Como Elmo Oye mar Acá No me fío No me fío Estás acá Estás acá Verdad O acá Está acá Ven con Foxy Ven Gracias Gracias Quédate ahí Quédate ahí Por lo menos Vale Video error Vale Ojalá Que Freddy No me haga un screamer Audio error Jolín Rápido Salte salte La ventilación La ventilación La ventilación La ventilación Cierra acá Cierra acá Lo sabía Rápido Salte 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 Rápido repárate Rápido Ven acá Sí Sí Quédate ahí No ¿Dónde está ahora? Springtrap Ven acá Ven acá No te veo Vamos Vamos a comer Seis Ya no Elegí Ya no Elegí Ya no Elegí Ven acá Ven acá Ven acá Jolín Foxy Te odio Foxy Vente acá Vente acá Conductos Choco los conductos Tiene que estar acá Lo voy a llamar acá Oh my god Sí Seis AM Vamos Con el Minijuego De Shadow Bonnie Si no me Equivoco Sí Tenemos que movernos Para acá Cambiar de mapa Hasta Al de Balloon Boy Acá Bien Y ahora le damos El pastel al niño Bien Y si les ha gustado El video Den like Suscríbanse Activen la campana Calle este tipo El teléfono Den like Suscríbanse Activen la campana Comenten Síganme en mi página De Facebook Y Nos vemos Chau Chau